José Miguel Méndez Escobar tenía en su poder el informe donde se indicaba directamente o se señalaba el autor material directamente del asesinato de la psicóloga Virna Mara de Changa. En este caso, otra de las características de las operaciones especiales de inteligencia es de que se emplean recursos y medios de inteligencia. Como bien lo sabemos, si obra en el expediente, la operación para el asesinato del señor José Miguel Méndez Escobar ocurrió en el parque Concordia. En este caso, también otra de las características de las operaciones especiales de inteligencia es el empleo de técnicas especiales de inteligencia. Esto es seguimiento, intervención de teléfonos, todo tipo de situaciones para poder tener acelerado al objetivo que en este caso era el señor José Miguel Escobar.